Para mí Fulbright fue una apertura, un mundo nuevo. Yo venía del campo de la biología, del laboratorio de ciencia básica aquí en Argentina y fui a New York en el marco del programa Fulbright a hacer mi maestría y después el doctorado en Educación de la Ciencia a la Universidad de Columbia. Y recuerdo esos años de muchas puertas abiertas, de nuevas maneras de ver el mundo, de ir a ver escuelas, de trabajar con maestros, de sentir que mi mundo se expandía para todas partes. Me acuerdo, una vez éramos muy poquitos becarios, 4 o 5, que fuimos a ver al ministro, el que era el ministro de Educación de la ciudad de New York en esos años, se llamaba Joel Klein y le pudimos hacer preguntas sobre cómo él veía la situación de la educación en los Estados Unidos. Recuerdo un dato que para mí fue muy choqueante en el momento. Él nos contó que los estudiantes que egresaban de la escuela secundaria, de las escuelas más pobres en el país, tenían un estimado de 4 años menos de aprendizaje, como si hubieran dicho 4 años menos a la escuela que los que habían ido a escuelas de contextos más privilegiados. Me acuerdo yo con ese dato y como eso fue una semilla que encendió la chispa para muchas cosas que hice después y vengo haciendo en trabajar con escuelas de contextos más vulnerables y seguir apoyando que todos tengan las mismas posibilidades de aprender.